¿Qué es el EUDE? Tras cinco años de trabajo ininterrumpido como periodista y presentador de noticias en mi país, vi la hora oportuna de continuar mi desarrollo profesional y apostar por nuevas áreas, por nuevas competencias que me abrieran un abanico más amplio de oportunidades de cara al mercado laboral y, ¿por qué no?, probarme en nuevos escenarios. ¿Qué es el EUDE? Adentrarme en el mundo de EUDE, cursar sus diferentes módulos con profesores experimentados es una experiencia enriquecedora, a lo que se suma el valor añadido de interactuar con compañeros de diversas latitudes, diversos países, diversas culturas y diversas profesiones. ¿Qué es el EUDE? Como en cada camino que nos adentramos en el área del aprendizaje, las expectativas se centran en adquirir nuevos conocimientos, actualizarlos ya existentes y hacernos herramientas necesarias para nuestro desarrollo en el marco profesional. ¿Qué es el EUDE? A nivel profesional, los conocimientos adquiridos en clases durante las conferencias impartidas por los profesores, unidos a los talleres prácticos y las visitas a negocios, a empresas, todo ello debe complementar la formación global de lo que supone un profesional del llamado Marketing 2.0. Madrid es una de las capitales europeas de mayor atractivo para el visitante. En ella convergen diferentes centros de interés neurálgico, como político, económico, cultural. Todo ello es un reflejo de una sociedad en auge, matizada por un carácter abierto, diverso y cosmopolita que vemos en sus calles, en sus avenidas, en su gente, a lo que se suma una riqueza cultural extraordinaria y una exquisita gastronomía.